Una siguiente imagen, por favor, para que analicemos. Sin pelos en la lengua, ¿qué es lo que opinan? ¿Quién les gusta? ¿Quién no les gusta? De Angélica Sepúlveda. Ah, me copió en toda mierda. Si quería hacer la ferecilla, pues no... Tú tuviste varios encontrones con ella, ¿no? No, uno solo. Estaban ustedes en ese real. Arturo tuvo encontrón con ella. Pero vino, pero buena onda y todo. Ahora se queda callado. Yo no estuve con ella, no la conozco. La vi por la televisión, nomás. Pero aparentemente... Pero era media diabólica. Que siga en su casa cocinando. ¡No está poloneando! ¡Anda poloneando! ¡Feliz! Pero las mujeres hacen más cosas, pues Marcos. Pero no sé, o sea... Bueno, un beso para ella, que esté bien. Ah, ya, ya. Pero a ti no te gustaba. Y se muere, está estupenda. Estupenda. Así no está ahora. Está en mina, en mina, en minas. Estupenda. Hoy el pololo. ¿Arturo, a ti te gustaba? Sin comentario, no. Arturo pasa. Ah, ustedes peñaron, sí. Pero si o no, es que ella era media diabólica en un momento, como has decido la cosa que hacía. Pero cambió. ¿Qué hay contigo en todo lo que tú habías? Te lo juro. Arturo, pero cambió. Yo la conocí y todo el mundo me hablaba peste de ella. Le hice un machito. Cuando la gente habla de tanta tontería, quiere decir que es media envidiosa. Es verdad. Me acerqué a ella y te juro que era una persona que algo pasaba con ella raro, extraño. Como que en cualquier momento se le devolvió la cabeza. Sí, era bien. Oye, pero en la pelea que tengo yo con ella, cuando hace así, se besa la cruz con los dedos así. Una cuestión súper rara. Y lee la Biblia cada rato cuando pelea, después que te insulta, trata a otra de... Arturo, de ahí empezó a levitar. ¿Qué, Gonzalo? Pero yo creo que... Pero, fami, yo creo que era parte del personaje. Cada uno construye su personaje. Oye, independiente de eso, para que vean que soy una persona súper objetiva, tengo la capacidad de decir que como personaje mujer, la Angélica es la mejor historia... Levantó un reality entero de mujeres. Es la mejor personaje mujer en la historia de todos los realities. ¿La mejor? ¿Perdón, atrevió? La conductora. Uno pertenece al team reality. Tú eres animadora. Programa matinal y nocturno. Tú estás en otro nivel. Sí, subí. No, pero la Angélica... ¿Le encantó eso? ¿Me encantó? ¿Se puso como coqueta? Sí, la... Quedó bien. Pero la Angélica, independiente de la mala onda que yo pueda tener, tengo que reconocer que es Lejo el mejor personaje que ha tenido. Sí, yo lo veo. Me encantó. Pero Lejo, Lejo. Engranjera la hizo toda. Siguiente imagen. Lejos. Edmundo Barra estaba, fue amoroso, fue el niño ingenuo. El niño ingenuo en la televisión. Fue como lo que te dijo el hijo de... Un chicle, la absolvieron. Ese sí que fue chicle, ¿eh? Sí. Ese fue un chicle, sí. Lamentablemente, y se creyó el cuento. Claro. Bueno, a todo el mundo le pasa, de repente, los que piensan, digamos, que por participar en un reality quieren vivir de la televisión. Eso es lo que yo quise explicar adelante. Que cuesta, hay que tener otras bases, tener otros fundamentos. Yo lo veo de otro punto de vista. Es que no es culpa de la televisión tampoco, porque si el personaje no sirve para la tele, ¿por qué no tienen que contratar? ¿Por caridad? ¿O porque estuvo en un reality? No.